Bailar, sí señor, invítala, sácala a bailar, esta noche, bailamos, gozamos, disfrutamos Rica Cumbia Suena lo nuevo Desde Sacatlánico, Puebla Sí señor Suena bonito Suena sabroso Echa camino Y los sinomales de mi amor Inicimos Aquí arrancamos buenas noches Bajata Nueva York Tuchigo Reyes Ver Suena sabroso Oye, oye Échale, échale Sienta la cumbia Sienta el sabor Sí señor Baila, goza, goza, baila La cumbia sabrosa Oye, oye Ya llegaron Los chamacos sonideros Sácatel con la escala Ese chile frito Báilalo, báilalo, gozalo El sabor Los padrinos de la cumbia Los padrinos de la cumbia Oye Suena sabroso Oye Suena sabroso Sá, 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 sá Sá, sá Sá, sá Con mucho ritmo Grupo 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 Báilalo, báilalo sabroso Báilalo sabroso Esa morenita Ay, mi chamaca Hacen ni jersey Como dice Mi chamaco El Kheos Oye Báilalo, báilalo, báilalo sabroso Báilalo sabroso Así suena Cumbia del empujoncito Oye Los famosos del barrio Cumbia 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 El Señor Estrella Estamos iniciando Buenas noches De Mallorca Un 5 Reyes Mar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sonido California Rudy Vidalza Mi compadre Sonido Jalado Oye Mi chamaco Oscar Le mandamos un saludo A todos los staff con mucho cariño Los Huella Boys Si señor Sonido Daddy's Boys es otro rollo Oye Que riguigallero Mi chamaco Chiranteco Mi chamaco Chiranteco Gosa Que riguigallero Gosa Que riguigallero Gosa Que riguigallero Los padrinos de la cumbia Oye Con la voz de Rona Marganizacion Intomables del sabor Guay Amosísimo Bobby Ese poder es Asper De Davidson Ritchie Montana El famoso Peter Ese es Son Calleja Y para famosísimo Famoso Flaky Y les De cannabis Rayta Gonzales Ese poblayito Para Zombi Burrita Siempre contigo Daris Boys El Señor Estrella El sabor Sabor Oye Teca Santos El promotor del futuro Esa noche contigo Daris Boys Oye Dimension X La vida solidera Si señor Siempre contigo Daris Boys Si volé y de corazón Ah chicos A ver cuando el tatuaje mijo Official Twist TV Esa noche Siempre Daris Boys Daris Boys Daris Boys Pero en el fondo es Daris Boys Oye Suena bonito De sabor De sabor El Señor Estrella Guau Damos y caballeros Que bonito número Si señor Estamos iniciando De vernos a más de abajo Hacia arriba Con toda la rueda hermosa Junto Digo